Tu aroma sigue vivo sobre mi piel Tu esperanza ha sido mi peor enemigo Me juré que algún día vas a volver Mi curso no da, cada vez me cuesta más No puedo seguir si no te tengo junto a mí Muero de amor, no es lo mismo que tú no estás Sin pasión que dejas no se va de mí En tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta poder respirar Tu ausencia es una enfermedad Sin fin, que me consume lo peor Es que no me mata ¡Eso! ¡Dale que sigue! Dicen que he cambiado desde que te has ido Pero es que antes de ti no puedo recordar Dejarte ir así como me arrepiento Le pido al cielo un día me dé otra oportunidad Mi pulso no da, cada vez me cuesta más No puedo seguir si no te tengo junto a mí Muero de amor, no es lo mismo ahora que tú no estás Si el vacío que deja no se va de mí En tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta poder respirar Tu ausencia es una enfermedad Sin fin, que me consume lo peor No es que no me mata Muero de amor No es lo mismo ahora que tú no estás Si el vicio que dejas no se va De mí, en tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta para respirar Tu ausencia es una enfermedad Sin fin, que no conoce compasión Que me consume y lo peor Es que no me muerda ¡Vamos! ¡Junto a la coca! ¡Vamos, ya Carlos! ¡Vamos!